¿Qué es la comedia romántica? 500 días juntos. Es una película que no has visto y deberías ver porque está muy bien. O sea, es de un género que los chicos normalmente detestan, que es la comedia romántica. Pero esta es la comedia romántica que puede gustar mucho al público masculino. A los chicos les gustan las comedias románticas que de algún modo le dan la vuelta al género o como definitivamente quizás. Es un poco así que te gusten las comedia románticas. Pero bueno, de esta pelista contada el toque de distinciones que en este caso el que cree en el amor es el chico y la chica es un personaje antiromántico y descreído. Y luego estructuralmente es muy ingeniosa porque están numerados esos 500 días entonces la narración va adelante o hacia atrás. Entonces pone al lado de un momento de deslumbramiento y fascinación pues lo contrasta con un momento de desamor que ha ocurrido tiempo después. Luego yo soy fan especialmente de The Channel que me parece que es como el gran mito romántico de la era twitter porque tiene mirada de photolog. O sea, tiene esos ojos que parece que sean de hacerse una autofotos o un photolog. y tiene como esta especie de cierto aire de desvarimiento y aparte en el caso de este personaje pues esta oreola antisensible. Nada, yo creo que es de aquellas películas que son más de lo que parecen por su título, por su cartel y la recomiendo. Tiene un cierto barniz indie como en rollo, un poco también cursi y sensible en su banda sonora pero creo que le sienta bien a la película. A mi me parece que está bien, además es de todas las películas que demuestran que hay muchos finales felices posibles y no lo que tradicionalmente consideraríamos un final feliz. Voy al almacén, a ver, ¿necesitáis algo? Tú ya sabes que necesito. Un tóner.